¡Suscríbete! 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 Mami, mami Si tú tapa bien son corrupto lo dicen Mami, mami, bebé Y no le pares nada Mami, mami, bebé Y no le pares nada Yo sé que tú estás pa' mí, yo sé que tú quieres ir ¿Cuál es tu cara? No le pare a nada, échate pa' acá que tu loco está aquí Loca, puta pa' tu loco, deja tu codice y baja pa'l coro Loca, puta pa' tu loco, deja tu codice y baja pa'l coro La tipa está piciando que le hice la vejo, la tipa te entrega porque le hice la vejo Y yo te voy a mostrar, el abecón, y yo te voy a decir, el abecón Tirada a la cama, pon la boca arriba, ábrele la pierna que eso le fascina Está gritando solo, tú eres un campeón, hijo se ando como un muerto El abecón Esto está bien, manito, haciendo su trabajo Otro malo, échate pa' acá para que hagamos un chorizo bacano Que lo que te va a contar hasta ahora El líder, químico, el terrible Las aires, el arrollador Magia, rey con Cada loco con su loca Deje tu coro bacano Ha ha ha